Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la economía verde. Bienvenidos. Antes de comenzar, les recuerdo que este es el tercer video de la serie Economía vs Ambiente. En las tarjetas les dejaré la lista de reproducción para que vean los otros videos de la serie. No hay una definición única de economía verde, pero el concepto se orienta a reconocer que el logro de la sostenibilidad depende en gran medida de lograr que la economía, especialmente en los países en desarrollo, crezca teniendo en cuenta consideraciones y medidas ambientales como estrategias complementarias. El PENUMA ha definido la economía verde como aquella que resulta de un mejoramiento del bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los riesgos ambientales y las carencias ecológicas. Sectores económicos que deberían incluir consideraciones y medidas verdes serían, entre otras, energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, forestación, manejo integral de agua, rehabilitación de tierras secas y agricultura sostenible. Varios países en desarrollo han cuestionado el concepto, en particular por el temor a que el tema pueda ser utilizado para establecer nuevas medidas proteccionistas o condicionar la cooperación financiera internacional. Los principales objetivos de la economía verde son Mejora del bienestar social, que consiste en la lucha por la equidad en la sociedad, combatir la escasez y la disminución de amenazas al ambiente. Uso eficiente de los recursos, disminución de las emisiones de carbono y responsabilidad social. Incremento de los recursos públicos destinados a la lucha contra las emisiones de carbono, así como la creación de empleos verdes. Y apuesta decidida a la eficiencia energética y la biodiversidad. Las críticas al modelo de economía verde se basan fundamentalmente en el hecho de que hacen más caros los productos enfocados al respeto al ambiente y que conforman medidas que solo son de mediano y corto plazo. A pesar de los beneficios ambientales, es un modelo cercano a la economía lineal. En el siguiente video de la serie Economía vs. Ambiente, hablaremos de la economía azul, planteada por el economista belga Gunther Pauli. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor recuerden suscribirse, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Dejen por favor sus comentarios acerca del tema de este video en la caja. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!